hey qué onda y qué pasó banda aquí miguel nam reyéndoles la primera partida de revelación la primera partida de revelación debido a que en el fondo sabía que el chiste es ver lo que trae este mapa vaya pero verde la casa e intenta sacarme de mis casillas oye no soy un pelado ahora empieza la unión a la verga a la verga a la verga a la verga a d dejo we que es lo mejor acá No mames Verro No mames No mames No mames No mames ¿Dónde está? No mames A la puta Aquí se está Parecen como las lápidas de Iowa Dice Mata 5 zombies con cada tipo de trampa Subvive estas rondas en Nature of Totten Aquí no Mata 5 zombies en Isla que no estés Oh dale mito Nature of Totten No, este es Nature of Totten No El cuchillo está muy hablador hoy Tiene el arma Monstruos por el cielo Islas en el espacio Es como si alguien hubiera metido el universo en una partidora gigante y hubiera oprimido inicio ¡Filligant! Tiene el arma Pero ya vieron los reyes que pusieron Este es rojo Y el otro ya es masculino Esa mejor que son cuatro rituales Y ahí está la chapa No mames Vaya, es un lugar tremendo para perderse y que te maten. No mami. Andela, wey. Ves que a la verga, wey. No mami. Me quedo orgasmeando, wey. Oh, wey, wey. Oh, no. No mami, la musculita, wey. No mami, la musculita, wey. Siempre que no tengas que hacerlo. No mami, la musculita es lo más verga, wey. No mami, vamos a ver qué puede acá. No mami, la musculita. No mami, la musculita. No mami, la musculita. Esto no está en desendraje. Pero se aparece el tono de desendraje, ¿no? Si no sé que es por allá de desendraje. Lo bueno de los fusiles es que nunca te decepcionan. Como los caballos. ¿Qué pasa? Debería guardarme esto. ¿Una pieza? ¡Una pieza! Ah, vamos seguir investigando, wey. No, los corpos no. Mira, también hay reloj, wey. Quiero reloj a la tapa, wey. No, no, no. ¡Ajá! Nos vamos a la casa ¿Dónde estará a Yuger? Ah, algo está por acá ¡Origins! ¡No mames! ¡Origins! 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 ¡Abo luego, wey! ¡Que bonito, wey! No mames, esos puertos que me han visto dañado Debería tratar de encontrar al Dr. Monty Parece que estaba en el bando correcto de la lucha ¡Carajo! ¿Por dónde empiezo? Laboratorio ¡Ah, ya, 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 ya! Es el Sector 3, wey ¿Cuánto costó? No mames ¡A huevo! Siguiente Siguiente Una trampa, no mames la trampilla Ni huevo, wey No mames Está bien que reutilicen cosas de otros mapas Pero, ojalá que no sea todo el mapa Sí, wey Ojalá, ojalá Siguiente Me caí una de chifras Me caí una de chifras Nunca lo he rechazado No voy a empezar ahora Verga Está bueno el mapa Está guapo Está aportable Aprobe Sigo con ganas de romperles la cara Atrás Me van a cavar las balas Me van a cavar las balas Me van a cavar las balas No está bien No está bien No, valió verga Todo por... Estar viendo esa pendeja Ni Pepe A ver ahorita Te lo sobrevivimos Gracias Creo que es hora de acabar con esto A ver ¡Ay no mames, no mames! No mames, no mames! No mames, no mames no seas mamoneta seguimos sin hablar de esto Rictofen no se ve un pedo entendido no diré nada no te veas no te veas no te veas y de ti otro vez no te veas no te veas claro no te veas deberían meter otras de la pared deberían meter otras armas de la pared ya ah mira, yo pego odiaría ser el idiota que tuviera que limpiar mis casquillos no te veas 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 que huevo saquemos a esta chiquilla de donde quiera que esté vaya que acabo de decir ah, yo creo que el recuerdo de estar aquí Samantha la pared no te veas con esta chiquilla pero esto no te veas ya el nisto es un buen lugar para hacer el tren Un maluco apagado Te agarro a todo este Vamos por otra vez más ¿Cuántas veces podemos probar? Sí, vamos a comprar esta nueva A ver si hay un fail Dejen que la oscuridad los consuma Ah, ¿dónde es sucia? ¡Órale! Son los viquitos, ¿no? Ah, pero son rojos, güey Si te dan, no hacen daño a mi culero Vamos por cajita rápida y ya Investigar atrás, güey Ah, mira el ciego de apoticón estaba ahí ¡Oh, no mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Thunderwall ¡No mames! ¡Es difícil volar sin ganas, eh! Ah, estoy investigando por allá Esto me trae algunos recuerdos No todos son buenos En realidad Ninguno lo es Inténtalo de nuevo Te reto dos veces Ahí era para cuidarla Esa es mi opinión Estúpido monstruo al lado Ah, la verdad Llegamos 12 minutos ya casi Vamos a darle 15 minutos Ah, no seas mamón, ¿verdad? Ah, pues ni pedo Hasta aquí, chavos Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima Bye Adiós